Música Cuando los hombres empezaron a contar, utilizaron diferentes herramientas para hacerlo, entre ellos, los dedos. Sin embargo, a medida que las cantidades numéricas aumentaban, se iba haciendo un poco complicado representarlas, por lo cual se hizo necesario crear sistemas de representación más prácticos. En esta lección aprenderás qué es un sistema de numeración. Además comprenderás cuando hablamos de un sistema de numeración aditivo o multiplicativo. Aprenderás sobre el sistema de numeración decimal, el nuestro, y entenderás la importancia de los números a lo largo de la historia. Música 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 Música